Bienvenidos todos y todas a esta tercera meditación de sanación energética, sanación chacra raíz de la tierra. Mi nombre es María Pilar Baeza, directora de CEMED Online desde Chile. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera meditación. El día de hoy se ha convocado a todos quienes han resonado con el llamado a sanar y dar alivio a la madre tierra, desde lo sutil a lo concreto, desde lo que está afuera y lo que está adentro. Esta meditación es parte de mantener y sostener la misión que juntos hemos iniciado en la primera meditación de sanación energética planetaria y para ello les vamos a invitar a todos el día de hoy a tener presentes los siguientes elementos de armonización, protección y acompañamiento para este evento. En estos momentos nosotros vamos a mencionar algunos objetos que ustedes pueden tener presentes en su altar, ya que puede ser para representar a los cinco elementos que serían la tierra, el fuego, el agua, el aire y el plasma en su hogar. En este caso, la tierra la puedes representar con semillas, con arroz, con legumbres, con quinoa, con tierra, con arena, con piedras o también con gemas. El fuego la puedes representar con una vela, ya, y si ojalá pudieses tener en tu hogar una velada en color rojo, pero si no lo tienes no hay ningún problema en ello, puedes encender alguna vela también. En el agua puedes colocar un vaso con agua o una con agua o objetos del mar o con chas. El aire puedes hacerlo con plumas o inciensos o también con algún saúmerio. El éter, el éter es la fuerza que fluye constantemente desde el universo, uniendo a los seres humanos con la creación. Esta energía la pueden invocar diciendo, invocamos al elemento éter, energía universal y complementaria. Vamos ahora a realizar una presentación de las organizaciones que componen esta meditación y que el día de hoy nos van a ayudar en guiar esta meditación. Y quienes también han ayudado en crear la meditación y acompañarnos en todo el proceso de difusión. Yo soy María Pilar Baeza, directora de CEMED Online, Centro Médico Online de Atención Infanto-Juvenil desde Chile. Centro especializado en atención en fonobiología, psicología, educación diferencial, psicopedagogía y mediación escolar. Invitamos ahora a Raúl y a Carmen Mancilla a presentarse. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl González, Carmencita Mancilla. Nosotros somos un EOTEC. Tratamos de juntar estos dos mundos tan separados entre la educación y la espiritualidad. En términos de poder crear personas integrales, no solamente enfocadas en las habilidades a desarrollar. Y principalmente, hoy día estamos en un proceso complicado, donde hay más deshumanización que humanización. Creemos que la educación es el pilar fundamental de todo desarrollo espiritual. Así que muchas gracias por tener el honor de estar acá, Pilar, y a todos los que han estado trabajando estos últimos días en este proyecto hermoso. Muchas gracias. Presentamos a continuación a Norberto Cicero Villalba. Bienvenidos desde el corazón a esta meditación. A todos y a todas, mi nombre es Norberto Cicero Villalba, presidente de la Asociación Buscadores de Plenitud en España. La Asociación Buscadores de Plenitud involucra a diferentes profesionales en el crecimiento personal, en terapias, en terapias alternativas y desarrollo social. Trabajamos en todo el territorio español, teniendo nuestra sede en Madrid. Contamos con una amplia rama de talleres, actividades, charlas, terapias, cursos y capacitaciones sobre diversos conocimientos e intereses. Ofrecemos momentos de aprendizaje, motivación y autoconocimiento. Invitemos también a Noemí Rodríguez. Hola, buenas tardes. Pues yo tengo mi sello personal, que es Pirámide del Grial. Y bueno, me encanta el mundo de la espiritualidad. Y bueno, este proyecto me llamó la atención desde el primer momento, porque creo que estamos en un momento de ascensión a la quinta dimensión y tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Yo resido en Madrid. Y bueno, daros las gracias a todos por acudir y por permitirme estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Instituto Nidoc. Bienvenidas sean todos a esta sesión de meditación para nuestra querida Madre Tierra, este chakra raíz que es muy importante. Y pues nuestra participación es de parte del Instituto Nido. Yo soy Sasha Casorla, terapeuta emocional y sanadora espiritual. Hola, bienvenidas. Yo soy la doctora María Costa. Ambas somos fundadoras del Instituto Nido, donde desde la Morín Coticional nos dedicamos a establecer la salud física, emocional, espiritual y mental a través de las regulaciones de los transmisores, que es una rama de la neurociencia. Y también ofrecemos nuestro método inédito de siete pasos para generar una salud sustentable. También ofrecemos talleres, formación y tratamos de crear puntos de encuentro para elevar la conciencia y no solamente estar sanos, sino también ascender a esta quinta dimensión que ya nos espera. Así es, tanto aquí en Ciudad de México, como estamos en México, en la República de México, o en todo el mundo de manera online. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas. Centro Ser en tu Existencia. Buenas tardes a todos. Nosotras somos Mariel y Laura Villalba. Somos del Centro Ser en tu Existencia, la que da en Argentina, Buenos Aires. Y queremos darle la bienvenida a todos a esta meditación del Chakra Raíz. Nos dedicamos a distintas terapias holísticas. Y muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. También vamos a presentar a Geri Giacoman, Centro Holístico Flor de Vida desde Bolivia, en donde se realizan diversas instancias de sanación y quien también nos ha acompañado en las meditaciones anteriores. Y en esta oportunidad le enviamos toda nuestra bendición para que también en conjunto con Norberto nos puedan acompañar en la siguiente. Pero sabemos que en estos momentos cuentan con nuestro apoyo, están presentes de alguna manera, cierto, en espíritu, acompañándonos el día de hoy. Florencia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Florencia Rodrigo del espacio Let Your Emotions Flow. Soy terapeuta de emociones. Acompaño a las almas sensibles a recuperar serenidad, un equilibrio interior, sobre todo a recuperar fluidez. Esa es la idea. Realizo sesiones en la Isla Reunión, que es donde estoy yo, pero también en Lidia, en el mundo entero. Y también a veces a través de terapia energética, a través de lo que es la Ochi, incluso a través de las piedras, que estoy una apasionada de la cristaloterapia. Y muy contenta de estar aquí, porque es la parte espiritual, también forma parte del ser, y me parece importante. Y bueno, es mi segunda participación en este evento, que me parece súper importante cuidar de nuestro planeta y ayudarlo a limpiarse y avanzar. Muchas gracias. Invitamos también al Consejo de Asociaciones Nacional y Estatal. ¿Está por ahí? Es que no había puesto el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Dolores Vicente. Le agradezco a todos la oportunidad. Es la segunda vez que participo en esta meditación tan maravillosa. Pertenezco, a ver, soy licenciada en enfermería y especializada en medicina alternativa de la Escuela Cubana. Actualmente radico en México, donde llevo el cargo de directora del sector salud en el Consejo Nacional y Estatal de Organizaciones en Quintana Roo. Esta institución se dedica a apoyar a las organizaciones que están ayudando a la población, de una manera, sobre todo a la población en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuánto? Si no, no más cortas así. Por eso, pero más o menos dile qué tanto. Invitamos a todos a colocar su micrófono en pausa, por favor. Sí, pues les decía que nuestra organización se dedica al apoyo de las instituciones, de las asociaciones, de las cooperativas, etcétera, que están en función de la sociedad. Que realizan una obra social para, y que no tienen recursos porque realmente no están directamente con el gobierno en cuanto a lo que es la apropiación de los recursos materiales. Nuestro instituto es muy, muy versátil, tiene tanto actividades educativas, deportivas, asistenciales, de salud para los grupos vulnerables. Trabajamos muy fuerte con lo que es la, las personas que tienen cáncer y en unión con algunas asociaciones o algunos institutos y centros de salud que nos dan un apoyo en este sentido. Muy agradecida de veras de estar aquí en esta, en esta actividad y de compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con esta preparación, con esta introducción. Para que puedan estar todos atentos, invitamos también a los presentes a colocar sus micrófonos en pausa, en silencio. Bueno, vamos a comenzar con la introducción a la meditación. En esta tercera meditación de sanación de chacra raíz que hemos organizado, nos permite autoconectarnos, armonizarnos y trabajar con nuestra energía y la energía recibida del cosmos y de Gaia para limpiar y sanar junto con la tierra. El chacra de la raíz, situado en la base de la columna vertebral, es el que nos da la base en la tierra. Está simbolizado por un loto de cuatro pétalos y es de color rojo. Su nombre en sánscrito es Muladhara, ya que es morada de una fogosa energía similar a una serpiente y conocida como Kundalini. Este es el lugar donde permanece vuestro poder y donde habrá que explorar los asuntos básicos de vuestra identidad y supervivencia. Este chacra se conecta con el primer chacra terrestre que se encuentra en el monte Shasta, en el norte de California. Trabajaremos con la imagen del octahedro, las dos pirámides unidas hacia arriba y otra hacia abajo, que serán mostradas a continuación para facilitar la visualización. Estos vórtices de energía son con los cuales trabajaremos en esta meditación desde el punto de vista del macrocosmos, para propiciar la sanación, uniendo e irradiando nuestra energía sanadora de amor incondicional hacia ellos y hacia el planeta. Continuamos con la invocación de esta meditación. Iniciaremos la meditación invocando mentalmente a los seres de luz con quienes más estés conectando tu corazón y tu espíritu. Cierra los ojos y puedes decir estas palabras o las que surjan espontáneamente de ti. En este momento solicito la cooperación de todos mis guías, ancestros, ángeles y seres de luz más elevados, así como al amor, la luz y la paz de ayudarnos, acompañarnos y protegernos durante toda esta meditación. Invitamos también la presencia de Ganella, el dios hindú de la tierra y sus productos materiales, al arcángel Ariel, que tiene bajo su protección a la naturaleza, los animales y al planeta tierra, a la madre tierra, Gaia o Pachamama, que con sus energías se unan a nosotros en esta meditación. A todos, a todas, a prepararnos cómodamente para iniciar esta meditación. Gracias por ver el video. Siéntate cómodamente, con la espalda recta pero relajada, conecta con tus pies, pelvis, sacro y relájalos. Siente cómo se conectan con la tierra, con los minerales. Lleva la atención a tu respiración, conecta con el aire, su temperatura al inhalar y al exhalar. Cómo fluye el aire dentro de tu cuerpo y lo relaja cada vez más. Conecta con los fluidos de tu cuerpo. La sangre, la sangre, el líquido encéfalo raquídeo, el agua que está en nuestro cuerpo, sintiendo su fluidez, la energía que sostiene nuestros órganos y todo tu cuerpo se va anclando cada vez más a la tierra. Desde la base de tu cuerpo. Desde la base de tu columna, percibe unas raíces que atraviesan tus piernas y se anclan a la tierra. Visualiza un hilo de luz desde la parte más alta de la cabeza que te ancla al cielo. En el centro de tu corazón, un haz de luz crece con cada respiración y te envuelve en una esfera luminosa. Comienza a percibir una espiral de luz violeta que proviene del corazón cristal de la madre tierra. Esta espiral gira en el sentido de las agujas del reloj y empieza a envolver tus pies por dentro y por fuera. Tus piernas. Continúa elevándose como un torbellino de luz que va limpiando cada chakra, cada centro energético. Envolviéndote en forma ascendente, ingresando esa energía por la base de tu columna. Envolviendo todo tu cuerpo, transmutando toda energía densa, estancada, descalificada. Siente como este torbellino de luz violeta cubre todo tu cuerpo. Limpia y transmuta tus emociones. Siente como este torbellino de luz violeta cubre todo tu cuerpo. Limpia y transmuta tus emociones, pensamientos y campo áurico. Siente como este torbellino de luz violeta cubre todo tu cuerpo. Siente como este torbellino va más allá de tu cabeza y sigue girando hacia el cielo. Siente como este torbellino de luz violeta cubre todo tu cuerpo. del cielo en sentido antihorario, envolviéndote desde la cabeza a los pies en un remolino de luz que va armonizando cada centro o chakra, tus emociones, pensamientos y cuerpo físico. Este estorbellino sigue girando hasta anclarse nuevamente en la tierra. Ahora percibe como la esfera que te contiene está más expandida y brillante. Permanece unos instantes presente y relajado, consciente y receptivo. Ahora, desde este estado de bienestar del ser, procedemos a buscar la vida. Vamos a fijar nuestra atención en nuestro corazón, sintiendo su latido y su ritmo. Visualizando una fuente de energía color rosa, allí en nuestro corazón nos permitimos conectar con nuestro amor incondicional, reconociéndonos como fuentes generadoras de energía de alta vibración. Esta energía de color rosa emana en tal magnitud que la vamos a llevar a nuestro pecho, a todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hacia los pies. Cada órgano, sistema, célula y átomo de nuestro ser, todas las dimensiones de nuestra existencia son llenadas de maravillosa energía rosada de amor, de amor incondicional. Y así tus propios centros energéticos se llenan de esta amorosa energía. Desde esta vibración y estado de la conciencia individual, comenzamos a expandirlo de forma colectiva. Esta energía de color rosa se expande fuera de ti, llenando así de amor incondicional todo lo que te rodea en este momento. Continúa creciendo en campo para abarcar toda tu ciudad. Asimismo, todo el país se llena de energía de amor incondicional. Y se expande aún más hacia todo el continente. Sigue creciendo hacia todas las superficies de la tierra para alcanzar el planeta entero con sus aspectos multidimensionales. Si te sirve, puedes imaginar el planeta entre tus manos. Comenzaremos a focalizar las energías de amor en el chakra raíz de la tierra. Y si hay algo que se rehúsa a ser transformado, puedes salir y pedir ayuda al ser. de alta vibración que has invocado al inicio de este momento. Para que te asista en este envío de energía y así a lo largo de todo este proceso de sanación. Nos encontramos con el chakra raíz. Nos encontramos con el chakra raíz. Lo visualizamos como un octaedro, ahora de un color rojo vibrante. Comenzamos a mandar energía hacia esta figura en el monte Shasta, que está ubicado en California, Estados Unidos. Pedimos que estas energías de amor incondicional sanen, restructuren y contribuyan a su anclaje en la localización perfecta y correcta para el más alto bien del planeta en todo su ser multidimensional. Visualiza que desde el octaedro desprende un haz de luz que se sumerge en la tierra. Visualiza que desde el octaedro desprende un haz de luz que se sumerge en la tierra. Esta luz se sumerge cada vez más profundo en la tierra hasta llegar a su núcleo interno. Allí, este cordón de conexión de luz se ancla. Anclado al núcleo interno de la tierra, visualiza como la energía de la tierra se comunica con el octaedro a través de este cordón. Conectado a la tierra, vibraciones de seguridad emanan de él hacia el resto del planeta. Conectado a la tierra, vibraciones de firmeza y potencia emanan de él hacia el resto del planeta. Con cada respiración visualizamos que estas energías abarcan el planeta entero, como una oleada cálida. Todo el planeta se fortalece en la voluntad de vivir en plenitud. El planeta se une al ritmo de la vida y es eterno, inmutable. Por encima de las circunstancias que lo rodean. Todo está bien. El planeta está unido al ritmo de la vida y es eterno, inmutable, por encima de las circunstancias que lo rodean. Las sombras desaparecen en este aquí y ahora. Percibe al planeta rodeado de bienestar, feliz y sin miedo. Todo está bien. Todo está bien. No hay miedo. La fortaleza planetaria cada segundo cobra más consistencia. La confianza fluye espontáneamente. Todo está bien. No hay miedo. El planeta avanza con confianza. Respira confianza. Todo está bien. Todo está bien. No hay miedo. Visualiza al libre sin las ataduras del pasado, lleno de confianza y alegría, fuerza y sabiduría para afrontar su desarrollo y aprendizajes. Todo está bien. Todo está bien. No hay miedo. El planeta está unido al ritmo de la vida y es eterno, inmutable. El planeta está por encima de las circunstancias que lo rodean. La conciencia planetaria solo genera pensamientos optimistas, positivos y de amor. y se expanden por toda su superficie. Todo está bien. Todo está bien. No hay miedo. Todo está bien. El planeta merece todo el amor que recibe de nosotros y de cada parte de la creación. Nuestro amor hacia la tierra fortalece las capacidades de autosanación, aflorando a su superficie para afrontar cada circunstancia. La luz y la claridad guían estas capacidades que crean vida. Vibraciones de amor, paz y fuerza recorren la superficie del planeta. Decimos internamente todos somos uno, todos somos uno, todos somos uno, todos somos uno. Que todos los seres siempre estén unidos en la felicidad que es totalmente libre de sufrimiento. Que todos los seres siempre estén unidos en la felicidad que es totalmente libre de sufrimiento. Que todos los seres siempre estén unidos en la felicidad que es totalmente libre de sufrimiento. Todos somos uno, todos somos uno, todos somos uno. Que todos los seres reposen en la gran ecuanimidad, libres de confusión, apego y aversión. Que todos los seres siempre estén unidos en la felicidad que es totalmente libre de sufrimiento. Que todos los seres reposen en la gran ecuanimidad, libres de confusión, apego y aversión. Decimos internamente todos somos uno, todos somos uno. 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 Mantente unos minutos en la visualización de esta energía que cubre a nuestro planeta Tierra. Lleva tu atención al chakra raíz. Desde ahí dirígete a este planeta y dile gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Hecho está, hecho está. Lleva tu atención. Agradece a cualquier otro ser de luz. Agradece a cualquier otro ser de luz que hayas invocado por su compañía en este ejercicio. Y a cualquier energía de alta vibración. Dile gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Lleva tu atención a tu respiración nuevamente. Se consiente en la misma. Se consiente en la misma. Poco a poco, me siento consciente en tu cuerpo, en tu respiración. Respira profundamente, inhala. Sostén esa respiración. Un, dos, tres, exhala. Una vez más. Respira profundamente, inhala. Sostén esa respiración. Sostén esa respiración. Uno, dos, tres, exhala. Respiramos profundamente, inhala. Sostén el aire. Uno, dos, tres. Exhala lentamente, soltando todo ese aire en ti. Comienza a integrar tus cuerpos, moviendo un poco tus hombros ligeramente. Los dedos de las manos, de los pies. Regresamos poco a poco, integramos. Te encuentras en el aquí y en el ahora. Vive tu mente aquí y ahora. Y cuando te sientas listo, lista o liste, abre lentamente los ojos. Invitamos a todos los participantes a volver a este presente lentamente, amorosamente con su cuerpo. Invitamos a encender sus cámaras para visualizarnos, comentar también cómo se sienten. Cómo se conectaron a través de esta meditación. Si hay alguien que quiera compartir su experiencia, bienvenido, bienvenida. Bety Contreras dice muchas gracias. Muchas gracias Bety. Bienvenida a este encuentro. Espero que haya sido de mucho bienestar para ti, tanto para nosotros, para el planeta. Gracias por la invitación a la doctora María que me invitó. Estoy aquí en México. Pero de verdad fue muy bonito. Muy bonito. Muy bonito la experiencia. Siento que hubo mucha luz. Muchas gracias. Mucha luz hubo. Sí, muchas gracias a ti por estar presente el día de hoy. Invitamos a las demás personas también a ser presentes, su experiencia. Bueno, aquí desde Argentina hay un grupo de personas que están reunidas con Mariel y conmigo en el día de hoy. Ahí las estoy enfocando para que las vean. No sé si alguna quiere compartir algo, chicas. Gracias. Muy buena. Muy buena. Muy buena meditación. Muchas gracias. 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 Namaste. Gracias, Norberto. Una vez más. Ha sido un placer estar contigo en este caminar, en esta misión. Dolores. También dice muchas gracias. Muy linda esta meditación. Elena. Desde Venezuela. Muchas gracias. Me invitó una amiga. Músico que vive en México. Muchas gracias, Elena. Gracias, gracias a todos y a todas. ¿Alguien que quiera comentar su experiencia? Estuvo muy bonita esta edición, María. Quiero dar primero un abrazo y un agradecimiento a todos los organizadores. Ok. A todos que pusieron nuestro esfuerzo en traer esto, ¿verdad? Creo que rindió unos frutos preciosos. De verdad que sí. Y agradecerte también, pues, por esta idea maravillosa que, pues, nació allá, ¿verdad? Y, pues, desde mi parte, en la versión anterior, ¿no? Pues, yo, y dije la meditación, ¿verdad? O sea, la, 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 la estuve diciendo y no la pude hacer yo porque yo era la que lo estaba diciendo. Entonces, en esta oportunidad, pues, la pude hacer y de verdad se sintió muy maravilloso el poder conectar y sentir a cada uno de las personas que estaban conectadas aquí y haciendo y conectarnos por un bien común. Y, pues, es diferente, ¿no? Porque, pues, aunque, pues, todos, todos, pues, que vivimos y coparticipamos en crear esto, el vivirlo en esta oportunidad fue una bonita experiencia. Muchas gracias, María. Y a todos los organizadores. Ah, y también quiero hacer una especial mención a la música. Estuvo muy hermosa. A Raúl, ¿no? Ajá, exactamente. Raúl, ¿no? Muchísimas gracias por esa aportación que creo que le subió de nivel la meditación totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos, a todas y a todos. Muchas, muchas gracias. Invitamos también y leemos los comentarios acá en el chat. Dice, muy bonita, muchas gracias, Esther. Estela Maris dice, gracias, gracias, gracias a todos, en especial a Laura por la invitación. Luego también dicen, gracias, muy hermosa meditación. Hace falta poderlo difundir más a más personas porque nuestra madre naturaleza lo necesita, desde Betty Contreras. Celsa, una bella energía para esta tierra. El amor divino nos ha acompañado todo el momento. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería dar las gracias a todos por este momento tan bonito que hemos tenido, y en especial a Raúl por crear esta música que a mí me ha transportado. Ha sido muy bonito, sobre todo, la parte del rayo violeta para transmutar. Me ha gustado muchísimo. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y como dice también Sacha, la música le subió el nivel a la meditación. Antes estábamos así como un poquito más haciéndolo desde nuestras herramientas que tenemos, ¿cierto? Y ahora ya contamos con herramientas un poco más profesionales, así que se agradece enormemente. Muchas gracias, Noemi, por tus palabras. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Yo quiero igual que todos agradecer a todas mis compañeras, a todos los que hemos organizado este evento. La meditación ha estado genial. Igual que Sacha la anterior vez, yo guiaba al final, pero también no estaba pendiente y no pude hacerla a plena conciencia. Y ahora ha sido como realmente mucho más, mucho más intensa. Le he podido ir más, mira, se me ponen la piel de gallina, de sentir y de ver como ella, no sé si fue ella la que dijo, este halo, esta luz violeta ha sido muy potente para mí. Ha estado muy, muy bien. A mí me ha relajado un montón y lo que sí quiero compartir con todos es la recomendación de que tome mucha agua en lo que queda de día y de noche, porque esto de la energía pues transmuta mucho y el agua nos va a ayudar a purificar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá también en el chat tenemos a Esmeraldita y dice gracias por tan valioso encuentro, realmente fue muy gratificante conectarme. Luego Remedios dice muchísimas gracias por esta bella meditación desde Madrid, España. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo inmenso. El próximo encuentro, la cuarta en diciembre, ¿es así? Sí. En diciembre, el 18 de diciembre, tenemos programado para la próxima cuarta meditación. Doritza dice muchas gracias a todos por compartir este espacio de día, muy linda actividad y genial experiencia. Muchas gracias. Comentarle a todos y a todas de que prontamente durante el día de hoy y mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes a través de Instagram y a través de nuestras redes sociales esta meditación, ¿cierto? Con la calidad del sonido, por supuesto, ya, así que de todas maneras atentos, atentas a las personas que no han podido estar presentes el día de hoy y quieran realizar esta meditación o también a las personas que quieran realizar nuevamente esta meditación. Les invitamos también para que puedan realizar esta meditación, les invitamos también para que puedan realizarla escuchando, ¿cierto? Nuevamente agradecer también a las personas que han estado presentes el día de hoy. Ha sido maravilloso esta meditación. Yo también la he podido disfrutar de una manera mucho más intensa. ¿Alguien más que quiera compartir? Ha sido muy bonito, de verdad, se lo disfrutó muchísimo. Una experiencia de veras única. Se sintió la acción y se sintió, yo sentí la tierra y sentí de ver cómo había un cambio. Primero se veía la tierra un poco más, nuestro planeta, nuestra calle amada, se veía un poco más como pequeñita, más congestionadita y después se le fue dando toda esta energía y fue recibiendo todo esto y se le decía que no tuviera miedo. De veras se notó el cambio, cómo se expandía y cómo empezó a expandirse y a girar un poco más, más tranquila, más, más brillante incluso. Fue muy lindo, de veras. Gracias. Muy, muy hermoso y felicidades para todos los que participaron tanto en la música tan bella como esa guiatura que fue maravillosa también. Felicitaciones. Y así seguiremos ahora en diciembre. Estaremos al tanto. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Agradecemos también infinitamente a las personas que han guiado esta meditación. Y agradecemos también a Norberto especialmente por haber creado esta meditación tan bonita, tan de conexión, tan sanadora para nosotros, para la tierra. Yo en lo personal estoy muy, muy agradecida y te envío todo mi cariño, Norberto. Yo sé que estás escuchando y nos estás sintiendo en estos momentos, así que también estuviste constantemente presentes entre nosotros el día de hoy como organizador. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, invitamos a todos a todas a reunirnos en la próxima y cuarta meditación. Ya va a ser una meditación muy hermosa. Vamos a contar también. Ojalá estemos todos presentes ya y vamos a continuar con esta misión. Ustedes saben que esta es una misión voluntaria, de amor, de comprensión, ¿cierto? Y ha sido un equipo maravilloso. Yo estoy muy orgullosa de todos nosotros, de todos los que estamos dentro de este equipo de organizadores. Invitamos también a las personas que están presentes. Si alguno de ustedes quiere ser organizador de este evento, comuníquese por interno. Ya deje sus datos por interno, su número de teléfono, su nombre y nosotros lo vamos a contactar para que pueda ser parte de esta organización y pueda estar organizando la cuarta meditación. Así que les invitamos también a ser presentes su trabajo de voluntariado y conformar cierto este equipo maravilloso en los cuales hemos creado y ya vamos para la cuarta meditación. Así que muchas gracias. Vamos a estar atentos y aquí voy a estar atenta al chat y paso a despedirme. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y muchas, muchas gracias. Gracias a todos.